Con notas de empatía secular Algo de nosotros Demostración de afecto Público, complicidad Y display de roces Display de roces Y procurando hablar así De esa manera despiadada ¿Con qué desprecias adostrar? ¿Con qué desprecias adostrar? ¿No ves que soy uno de tantos? ¿Quién anda buscando libertad? Trans, Transful, Transmi, Transalgo Trans, Transful, Transmi, Transalgo Sé que no es como repetirlo Transmi, 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 Transalgo Trans, Transmi, Transmi, Transmi sí Y procura no hablar de mí De esa manera despiadada ¿Con qué desprecias al lugar? ¿Con qué desprecias al lugar? ¿No ves que soy uno de tantos? ¿Te anda buscando? Tenemos programa, estamos de vuelta Muy bien, estamos de vuelta Estamos en YouTube Lo perdimos ahí, Chepintos, sobre el final Pero le mandamos un beso muy grande Y nuestra eterna gratitud por entretenernos Seguimos en nuestro viaje cósmico Cósmico, a ver Recién nos estabas contando lo del fetiche chino Que tienen todos los baños Tienen una pared de vidrio Transparente ¿Artefactos del baño? No hay bidé No, eso tiene que estar prohibido universalmente Prohibido universalmente Que no haya bidé en los baños Eso es obligatorio Pero pensá, si son 1400 millones 1400 millones de bidé No nos haces en 200 años Una fortuna Te lleva más tiempo de hacer que la muralla china Exacto Vos decís que a los chinos les lleva Todo No, pero te lo hacen Tanto tiempo 100.400 millones de bidé No, ellos tenían letrina antes No, además Se los hacen con impresora 3D hoy No, además Lo resuelven con el tema Con el tema de la bicicleta Se resuelve Tiene que ver Tiene que ver Pensalo Pensalo Como es Entonces Bueno Acá para que no le gusta limpiárselo Pero para, ¿qué pasaba en el...? Ay, sí Perdón, ¿cómo es eso que tiene una pared de vidrio? Transparente Tiene una pequeña persianita americana Entonces, nada Está sentado en el trono Y si te mueves un poco Y se cae la persiana Como pasó en algún momento Lo ves al otro Ah, y encima la persiana está mal puesta Sí, sí, sí No, no es un dispositivo Entra, aprieta un botón Y se cae la persiana Después me hice el happy en uno Cuando llegamos a Shanghai Reviso la habitación Cuando llegamos Y encontramos un estuche En un armario escondido ahí Un misil en mi placar Un anteojo Entonces hago el video Que no salía en el momento Lo saqué unos días después No, esto Encontré unos anteojos acá Ferragamo No sé, yo lo voy a devolver Voy, lo devolvo Lo ve mi mujer Después me dice ¿Vos sos un pelotudo? Son anteojos diseñados ¿Para qué lo devolviste? ¿A quién lo devolviste? No, se lo llevó el chino El chino Sí, sí Se lo llevó A la basura A la front desk Pero Capaz que costaba 300 dólares Yo creo que Hay que ver si ese es el bien en China Es otro mundo Son otras normas No, no, no No se negocia El bien es el bien Pará, se pueden tirar el eruto Ni lo olvidé ni el bien Acá está mal tirás un eruto El bien no tiene geolocalización Escuchame Acá tirás un eruto sonoro Después de comer Está mal En China está bien Eso, no, no Erupto no Pará En China, hermano Es así No corres el pie Te ponen el garzo En la zapatilla En China es todo el tiempo Están hablando Hablen algo Pregúntense una cosa Ah, pero vos decís que andan escupiendo Desde las 5 de la mañana Hasta las 2 de la noche Andan No, no escupí Ah, simplemente Estás comiendo el desayuno El chino está al lado así Y no, lo procesa y sigue Sacando Lo procesa, eh Hay un problema Es una factoría de pollo Hay un problema de reflujo No, no, pero en la calle Las minas Vos sacás el pie Y dices ¡Jactá! Alguna velocidad La que te sacaron Los tres vasos de vino Por lo menos tuvieron El decoro Esa no, no Acá Se lo aguantaron Se lo aguantaron Al turista Porque es la manera de sobrevivir Al turista No le hagas esto Ah, pues supongo que a otros Le sacan plata Pero un argentino Yo dije Argentino Si ustedes dicen que son argentinos Esquívenlo Que somos los más ratas que hay Bueno, bueno Tenían ese fetiche con los baños Escuchame, para Juego de azar Esas cosas Casinos Juego de azar Mucha lotería Estaría Siris me diría por la cucaracha Todos los tipos así Chuy, ¿qué están haciendo? ¿Lo veías así de espalda? Lo tengo ¿Ibas a ver qué estaban haciendo acá? Mucho súbito Mucho, sí Mucho súbito Ahí en medio de la calle Como una condolita Cigarrillo La gente fumando Se fuma adentro Afuera 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 Afuera, el aire libre Ah, ok Todo No en los interiores No, no En los interiores no Pero mucho Faso Ahí que vendían De hecho compré unos Yo quiero decir una cosa Disculpenme Seba Pero al igual que le bajaron el canal a Riquelme de YouTube A horas A horas Inteligencia China A horas de las elecciones Sí Hoy nos están saboteando a nosotros ¿Serán los chinos? Es que lo tenemos Auspicia Embajada China en Argentina Porque es mucho mejor ese programa que este Entonces está perfecto Está bien Pero ya estamos Ya estamos de nuevo Le queremos decir que ya estamos de nuevo Claro Creo que Chelo está mirando un link viejo No, no, no Estoy con Sebastián Ramos hablando Estoy con Sebastián Ramos Que dice eso Justamente Seba Besito Besos Seba Gracias por avisarnos Que grande Seba De la producción Por eso A mí me sale A mí me Pero por ahí Porque tengo una computadora vieja Me salen las cosas De todos los programas viejos Bueno, hizo que la computadora Yo dije así No te lleves nada Que compramos todo allá Menos mal que llevamos 12 calzones Porque no encontramos esas cosas Y la computadora Dijimos Ellos la fabrican Tiene que estar 100 dólares No encontramos Computadora de 100 dólares Claro Nada, nada de esas cosas Sí Está más barato igual que en otros países Pero no había una oferta No era que Ropa, zapatillas Zapatillas Nike En Pekín 130 dólares Igual que en cualquier lugar Pero En Hong Kong 40 dólares Ahí compramos Pero no son Nike Ni en pedo Sí, sí Nike Nike oficial Todo Sí, sí, sí ¿Sí? Por ahí las hacen en Hong Kong Made in Hong Kong Bueno, por lo menos No tienen el traslado ¿Ves el colmo El colmo chino? Voy a un stand Veíamos que producto Había uno que te vendían El masajeador electrónico Ese pulpito ¿Viste? Como el de alambre Bueno, el de alambre De acá de los hippies Muy grosos Pero acá De los hippies Muy grosos Allá es electrónico Entonces fuimos Me lo pone en la cabeza Ay, te duermes How much? El tipo me dice 30 dólares 30 dólares 30 dólares Si estás en China Te fuiste de viaje Los tenés Entonces digo Como siempre Bueno, dame dos Entonces digo Lo vamos a validar Porque yo ya validaba Las cosas Mi mercado libre Mientras me lo pone en la cabeza Me lo va activando Y me voy durmiendo ¿Qué es validar? Y si existe acá Si es un producto para traer ¿Existe mercado libre? ¿Cuánto está en mercado libre? Ah, ok ¿Existía? ¿Y cuánto estaba? ¿Cuánto eran 30 dólares? Es rápida la cuenta 30 dólares 30 lucas Por eso Si en algo nos asocivo más a esa No tenés problema de multiplicación Sí Bueno Me fijo ¿Cuánto estaba acá? ¿Existía? ¿Cuánto estaba en Argentina? ¿Acá en Argentina? Sí, ya, rápido Se nos va el tiempo No, no 18 mil pesos 18 lucas Entonces le digo al chino No, papá ¿Cómo es esto? Esto le está por los últimos tres Y le digo Estos son dólares 18 Y el chino me dice Esa es una copia al chino Mauro Está llamando a nuestro operador estrella Bueno Ahí tenemos algo para Mirá Ahí va Perfecto Bueno, así que Y lo compraste No, no lo compré ¿Pero lo compraste 18? No, no El 18 estaba acá Por eso Y él me dijo No, esa es una copia china Ya tenemos el link nuevo Ya podés entrar de vuelta a la radio Y está el link Para habernos despedido Ok, go, let's go Bueno, escuchá Todo, todo Lo que veías Hacías así Ah, Halloween Bueno Contame Halloween Halloween Estábamos en Hong Kong Halloween era el martes Entonces O el lunes creo que era Era un garrón Entonces fuimos El domingo le digo Che, vamos Tenemos que fijar Empiezo a revisar Y digo Uh, la noche fue ayer Sábado la noche Lo festejaron Bueno, vamos igual Vamos tranquilos Con la máscara A la zona tipo El microcentro Microcentro así Todo tal cual Boliches Todos bailando afuera Yo me llevé la máscara Aderno Me la pongo No podía caminar Todo, foto, foto Esto, lo otro A la segunda noche Campera, campera, cuero No No, no la llevé No Me ocupaba media valija Entonces Nos vamos Y digo Bueno, volamos mañana Lunes Capaz que hay mejor onda Entonces ya teníamos Los inflables Que nos habían dado En China Entonces vamos con los inflables Y me voy con el de Sumo Que ahí me mandó La foto Siris Siris también Siris se ponía Siris le decían Petite princesa Queremos conocer Perdón, ¿Paris Siris iba de panda? Con su Con su brazo Gigante Gigante Fue de gordo también Como yo Con el traje de gordo Yo tengo un defraje de gordo Que no me lo puedo sacar Ese es tipo Forever 21 ¿No? Sí, sí Me lo compré un día Me lo compré un día Y no No se fue más Te lo compré Te lo compré Te lo compré Te lo compré Ando vos girando La foto tuya De la infante Tu juventud Ah, qué gran foto De la infanta y ocho Me puse el traje Es un luchador de zumo Inflable Es un luchador de zumo Segundo día Y la rompimos Ah, con cara de Es muy bueno Esas tetillas Son muy zumo Sí, yo me las tapé Para Instagram No le gusta eso ¿No le gustan las tetillas A Instagram? No Claro Y bueno Y después él tenía El de abducido Por explotar El de internet Que te estaba publicando Ah, me gustan esos Esos me gustan Ese tenía Como lo que está llevando gente O te está llevando a vos Eso me gusta mucho Y después había otro chino Tenía el mismo De otra calidad El de otra mejor Y en un momento Nos cruzamos Lo doy Y se miraban Pero si le con la mano Más grande Casi lo revienta Ah, rompenueces Rompenueces Ahora, de verdad En Instagram Si yo subo una foto En pezones no Pero si estoy en la playa No deberías No deberías estar en la playa No deberías tener los pezones En la playa Pero escúchame Si Pero no No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Bueno, probalo Mañana Ahora te saco una foto Ahora vamos a Mar de Ajo Estamos saliendo a Mar de Ajo A hacer un video Yo estuve más chiquita El fin de semana ¿Y subiste fotos en Instagram No, porque estaba fresco ¿Viste? Así que Fue después de la tormenta Bueno Entonces Bueno, y qué más Bueno, y eso no lo rompimos Hong Kong Toda la gente sacó fotos Fue una locura La policía se copaba Había un dispositivo Y en la noche de Halloween Había 150.000 personas Para hacer Tipo el Kilkenny Viste el microcentro Que vos decís Me bajo del sur Te estoy a tres cuadras Bueno Fueron dos horas Para llegar a esas tres cuadras Porque eran tanta gente Tantos miles y miles de personas Que había circuito todo Para pasar caminando Por el centro y salir Toda la gente disfrazada Bien Halloween No, no, no El único yo No, lo demás tenían Alguna cosita Ah, la típica En vez de la fiesta Que te ensartas con el Las diablitas Esas cosas así Diablita Y después No, lo mío fue Yo iba caminando con la máscara Yo no me saco la máscara nunca Viste Así que no Y en el subte también Jodíamos Estuvo muy bueno Muy bueno Pero es una celebración De Halloween Pero no se disfrazan Era de Halloween O era una joda No, la excusa Es lo de Halloween Pero digamos Se juntan miles y miles Y miles de personas Y no te tiraban un sope Como si fueras El tipo desnudo No, yo creo que me iban a invitar A algún boliche A tomar algo Que yo le decía No tomo Entonces andate Pero Sí, no ¿Sabes que lo que me doy cuenta En todas partes del mundo Son muy tímidos Con eso? Con che, vení Te quedás acá en la puerta Y te damos 200 dólares Algo así Eso no sé si se llama timidez No, te ven Te hacen el ok Y te piden una foto Pero después se quedan A veces se rata Claro, no Pero escuchame ¿Por qué estabas esperando Que alguien venga Y te dijera Vení y quedate acá Y te damos 200 dólares Y crees que nos hicieron Por tímidos Estamos ahí No, yo creo Está bien Sí, sí Está bien Seba, está bien Digno a tuyo Está bien, está bien Para los pibes Para la maleta Para la maleta extra Ahora, para ¿Por qué crees Que China Podría llegar a pasar Y la pregunta es ¿Vos crees que Acá podría llegar a pasarte? O sea Vos cuando te vestís De Terminator O de De lo que sea De lo que sea Y ahora no me sale El otro Kikas Tienes la fantasía Yo antes de ser cosplay Que filmaba En los eventos Tenía la fantasía Agarraba el triplo Y cada tanto iba por la calle Y que uno iba Flaco, no me das Que tenés una filmadora Estoy teniendo un evento Y yo salía por la calle A ver si alguno Y te daba una guita Sí, nunca pasó A mí me pasó lo mismo Yo soy de Taxi Boy ¿Salís de chongo vos? Yo soy Taxi Boy Con la gallina colgando Soy Taxi Boy Pero solo De mujeres bonitas Entre 22 Y 38 años Bien Me gusta Pero nunca conseguí Nadie Que me contrate Pero la profesión La tenés Pero yo supongo Sí, sí Soy de eso Pero bueno Nunca conseguí Él le pasó lo mismo Como fotógrafo Pero él Él le queda Digamos Él tiene mucho más producción Tiene varios Yo también me mato Yo también me mato en el gimnasio Marcelo No te voy a decir Que salgo en Zunga Que te devuelvan la cuota Me dije que me mato No que hago ejercicio Oime Este Bueno Pero acá Podría pasar que vos Y pasa la 9 de julio No vos Es un tipo Con mucho dinero No te vas a poner A hacer eso Pero Era la 9 de julio Como pasa En Nueva York En Nueva York Que te paguen la foto Que te paguen la foto Sí Igual te van a pagar la foto Hasta que viene el borracho Y te patea todo el casco El casco Y te vuelve la guita Y se la agarran todo de vuelta Sí, sí No conviene andar manejando efectivo En esa zona No, le ha pasado a un amigo mío Que canta tipo Axel Rose Y sí Tenía toda la Y vino un tipo Y le pateó el gorro Y toda la guita Se la afanaron La maldad La maldad Estaba mal Solamente se lo pateó O se lo pateó y se la chorió Esto es en serio Lo que hablamos No es de chiste Como decía Corona No Cuando voy a un evento Que ya estoy pago Que no tengo que cobrar a nadie Es todo gratis, gratis El único que me paga la foto ¿Sabés quién es? ¿Quién? El humilde Así te lo digo El humilde El humilde El tipo que no tiene dinero Es el tipo que hace Y me dice Tomá No señores No, pero tomá Tomá No señor Pero bueno En serio El más pobre es el que paga la foto Claro, por eso es pobre Gastan algo que no le hace falta Yo no debería gastar Quería que fuera algo profundo Pero bueno No, no, que lo es No, pero bueno No, no, pero estuvo bien Tiene una explicación eso Que ese valor El sentido del valor Del laburo del otro Pogota laburando Sí, que entiende que las cosas No son gratis Pogota laburando Claro Y yo le explico todo Bueno, al final igual me quedo la plata ¿Qué querés que te digo? Si necesito mucho me la quedo Sí, está muy bien Está muy bien Bien, muy bien Bueno, les cuento que la gente Ya se va juntando En la cancha de Huracán Para ver a ICIA Ok Parece que va a meter 40 lucas 40 mil personas parece que mete en la cancha también ICIA hoy Que fue suspendido el domingo debido al temporal Porque esto viene, claro Ya de Duque y de Rive Participaron de... Estos son del grupo de Antezana Participaron de... Antezana 427 Participaron ahí en Rive O sea que viene llenando Y metiendo estadios Viene metiendo por todos lados Y lo que... ¿Qué escala todo, no? Porque... A mucha escala A mucha escala Porque Duque metió River Este... Metió ICIA Pero no es el único concierto que hizo este año Este año lo que yo vi Y estaba hablando otro día Con nuestro colega Sebastián Ramos Que muchas bandas hicieron muchos recitales en este año Y fueron como increciendo en la convocatoria Todo dentro del mismo año Por ejemplo, una banda Antes estabas acostumbrado Antes era diciembre Una vez A fin de diciembre Una vez en el año Sacaban un disco Sacaban el disco Bueno Ahora no Babasónicos hizo Movistar Hizo... Bueno, al otro día Metió... Llenó el campo de polo Miranda Vamos a poner un tema de Miranda Porque el otro día fui a ver a Miranda también Y me gustó mucho ¿Lo tenés chino ahí? También metió... Metió Gran Rex Metió Lunapar Metió... Metió Ferro Tambiónica Metió Vélez River La Plata Sí, Tambiónica en Vélez Fue en realidad Era de Chano ¿No? Y subió también No, 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 no Eso fue en el Lollapalooza En el Lollapalooza Que cantó Chano Y como amo de Dulce Y prometieron la reunión Y bueno, y estos también También Bueno Estos chicos nuevos A ver qué tenés La foto Ahí está el Civi con... Esos me gustan Esos me gustan ¿Se ríe la mano del chabón? Sí, me ríe la mano ¿De ese tenés uno vos? Tengo varios De estos me regalaron Vamos, vamos Vamos con Miranda Bueno, vamos a poner un tema de Miranda Para bailar Ya estamos Porque ya estamos cerca de fin de año ¿Eh? Bueno Esta noche es especial Quiero darte mucho más Adoro sentirte llegar No, no estaba nada mal Pero puede mejorar Es fundamental practicar Te pregunté, Mónica Dime qué necesitas Y cuando bajo lentamente siempre me paras Yo solo quiero darte amor y no confías Porque te cerrás y me estrangulas Si todavía tengo una bajo la manga Cerra los ojos, déjame correr tu tanga Yo sé la clave de tu conexión 7, 4, 3, 2, satisfacción Algo por acá Otro poco por allá Que si te vas dejando Me voy encariñando Déjate llevar Dale que te va a gustar Que no te dé vergüenza Que pierdo la paciencia Una cita para dos Música de seducción Luces bajas Con cuidado preparé Y puntualmente te esperé Esta noche todo irá bien Que ya no sé cómo decirte cuánto me gustas Y que me duele corazón cuando no estás Me desespero y me deprimo si no me besas Y si me besas, quiero un poco más Amo la luna que atraviesa tu persiana Dibuja líneas verticales en la cama Yo quiero amarte, te quiero hacer feliz Quiero llevarte a la luna y a París Algo por acá Otro poco por allá Que si te vas dejando Me voy encariñando Déjate llevar Dale que te va a gustar Que no te dé vergüenza Que pierdo la paciencia Tu amor me está matando la cabeza Tu amor me está matando de dolor Tu amor me está quemando la cabeza Tu amor me está matando de calor Algo por acá Otro poco por allá Algo por acá O otro poco por allá Un poco por acá Otro poco por allá Que si te vas dejando Me voy encariñando Dejá de llevar Dale que te va a gustar Que no te desvergüenza Que pierdo la paciencia Que pierdo la paciencia Bueno, acá estamos Muy bien Digo, voy a decir una cosa Ya que estamos con el tema de los disfraces Y las cosas medio kitsch, vintage Y esas cosas Les dijo, fui a ver a Miranda Terminaron el recital en Ferro Mucha gente, muchos invitados Se subieron a un cisne de plástico Claro, como el de las... Como el de las calecitas Y salieron a la... No inflable de pileta Porque te acordás que estuvieron de moda Por el tema de... El cisne negra Eso supuestamente de las julietas Exactamente Bien, si te sacabas una foto con un cisne Y no mostraba los pequios Y la subías a Instagram Claro, porque si no... Claro, si no te la... Eras una julieta Dicen Bueno Y recorrieron todo el campo Subiendo un cisne Mientras cantaban una canción Me pareció lo más Escuchame, pero estaba muy bien Lo más Lo que vi estaba muy bien De escenografía y de ropa y todo Sí No, no, no Es que hay que dar show Mucho show Es para show Para show Y recorrieron Terminaron detrás Digamos, toda la gente mirando hacia atrás Porque es el hotel Miranda, ¿no? Sí, sí, sí Y me pareció como una idea Muy buena Muy buena Obviamente Están los cantantes Que se tiran a la gente Que está muy bueno también Eso lo hace mucho Que está bueno Pero este estilo Es un toque No, pero lo vintage Lo retro Eso es lindo Subiendo un cisne blanco Los dos Cantando Me encantó Bueno, muchachos Se nos vienen las fiestas Verdad, verdad Verdad 12 lucas de pan dulce ¿Viste? ¿10? ¿10? ¿10? ¿Cuál? ¿En qué? 10 el grande de lo vi justo ¿En dónde? ¿En Tanoira? No, en Tanoira Volvió a abrir Tanoira Oh, mirá Tanoira ¿Vos sabés que ahí hicieron la fiesta Mis viejos de casamiento? ¿Sí? Mis viejos de los dos chinos Mira En Constitución Mira, bueno Este es San Cristóbal Por ahí Bien, ahí hicieron la fiesta De casamiento Arriba Siempre Siempre me Me cuentan esa El salón no abrió Pero reabrió Tanoira abajo La panadería La panadería Bien, rico Hacía Sí, mi vieja me dijo Tenés que ir a buscar los panes Ahí, bueno Siempre reclamamos 12 lucas El kilo de pan dulce 10 10 No sé si el kilo El grande Depende dónde Depende dónde y cuándo Y la cantidad de fruta que tiene Claro ¿Te gusta con fruta brillantada O sin fruta brillantada? Con pepa de chocolate Claro Él compra el budín Sí El budín este Mismo Horrible A mí me gusta mucho Con frutas brillantadas Pero sin frutas secas Las frutas secas No van No, no El de Frutos secos Mejor dicho Como se llama El del salón español ¿Cómo se llama eso? La plaza mayor La plaza mayor Está zarpado Eso ya es pesado La cantidad que le ponen Demasiado Y encima es carísima La fruta seca Y a mí me gusta Pero es muchísima La que le ponen Pará Porque vos trabajás Con un supermercado chino ¿En qué sentido? Una amiga tuya Ah, Tere Tanto me mirás las cosas Tere, un amor Tere, sí La de Carapachay ¿Por qué eres influencer De un supermercado chino Carapachay? ¿De verdad? Obvio Fui, sí Fuiste más de dos veces Aparte porque Tere Después me hacía descuento No, pero además Que la china Se copa Y le compra el guión Y hacen todo un acto No, pero aparte Con eso te puedo decir ¿Sabes que el chino O sea, cuando compro Me hace un 20% de descuento O sea, que existe Y lo tiene con código Para vosotras a Carapachay Viste que los chinos de acá Son mejores que los chinos de allá Ah, sí, sí La verdad que si volvieran Los chinos de acá Argentina a China La conquistarían Por segunda vez China Es increíble Pero no es la china De no, ¿por qué no? No me firmé ¿Por qué no? No, no Esa se hizo famosa ¿Culo roto? ¿No decía algo así? Puto Esa era No me firmé No me firmé No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, esta se hizo famosa Porque bailaba Todo No, no, no Ahí está ¿Por qué no es por qué? ¿Por qué no es por qué? En base Que lo dijeron Juana Molina ¿Verdad? Tiene tique Ah, ese también Esa fue la primera Tiene tique Sí Bueno, bien No, para A mí me quedó Disculpa Yo perdón Porque mi cabeza funciona Va y viene como un ping pong Pagar a parada No Lo de la Escúchame Harry Styles ¿Lo conocés? Sí, sí, sí Bien ¿Vos lo conocés? Tú, tú, tú Bien ¿No lo conocés a Harry Styles? Bueno Es un cantante Muy con mucha Tope Top de gama Top 3 Que cantaba en American Idol Que apareció ahí No, no, no Bueno, ya te voy a acordar Bueno, un grupo muy conocido That's the most Tipo los Jackson 5 Sí No, boludo ¿Viste charla? ¿Esta charla 24 ganó? Sí ¿Viste los Jackson 5? ¿Y el viejo que no lo escuchan? ¿Viste los Jackson 5? ¿Qué trató la... ¿Cómo se llamaba que cantaba en el Jackson 5? Puta, ahí está el alto Dice Michael Jackson A 6 la mañana Harry Styles, no importa A ver una river Llenó river dos veces ¿Cuándo? ¿Este año? Sí Sí, pero más es Tyler Swift No, no importa Pero yo he crecido una cosa Harry, yo he visto Sí Este muchacho tiene cuatro tetillas Vamos Está re prohibido Y no me da que no pudiera subir a Instagram fotos en tetillas Vamos de vuelta Vamos de vuelta En tetas Harry Styles El famoso Harry Styles que yo no conozco Sí ¿Tiene cuatro tetillas? Sí ¿Vos se las viste? Y cuando me dijeron dije Ah ¿Googleaste? Claro, puse Harry Styles cuatro tetillas Foto, imagen, Google Sí No se puede decir Google porque es una marca Y tiene Pará, ¿tiene cuatro tetillas y es famoso por cantar? Yo no lo puedo creer ¿Por qué no le dicen pezones? ¿Acá te prohíbe decir pezones? Porque tetillas parecería Como de Pero pezones son lo de la mujer Claro, porque O sea, si bien los pezones es el genérico Uno En tetillas es más específico de hombres Me suena como las perritas Las tetillas, las perritas Las cosas que le cuelgan Puede ser que la ureola se llame pezones También tiene razón Bueno, lo que sea Tiene cuatro Cuatro Sí, yo dije Ah, claro Y después hablando con gente Con gente informada Dice Sí, es bastante común No Bueno, esto es charla de 24 de la noche Esto falta el pandeo Sí, sabés Sabés lo que me pasó No, pero a eso Igual, a ver Yo digo Si yo pongo Instagram Y pongo Harry Styles Nada más Harry Styles Si ponen tetillas Te van a bloquear la cuenta Claro, no, no No, no, pongo Harry Styles Pone en Google Vos este experimento Claro Google Anda a Google Ahí está Pone Harry Styles Yo lo hice en mi casa Pará, pará Ahí tranquilo, despacito Sin apurarte Harry Styles Ahora, espacio Espacio Harry Styles Espacio Pone un 4 4 4 Inteligencia artificial En vivo No dice nada En 4 4 Ahora Tet Esto no Tet Esto es fast Y ya Mirá todas las fotos que salen del chabón Pero eso no es Instagram A ver No, porque las tiene más abajo No desarrolladas Del todo No podemos avantar No, no podemos avantar Pero casi Pero eso es un lunar No, señor No Tendrías que hacer un programa Con deformidades No es una deformidad Es un lunar Me ganó un barazo Tiene un cuentazo Yo tengo un amigo Que tiene 14 tetillas Parece Parece Como es Pero no me toquetíe Parece No es 50 cent Que si tiene O sea, la tatuó Capaz se la tatuó Para que llamara la atención Claro Fijate como te hizo ahora estar 20 segundos en internet ¿Tupac cuántas tetillas tiene? No, Tupac no tiene más tetillas Por eso, pero cuántas Por un rato Me tiene como 12 No, 50 cent Tiene tetillas De unos balazos Yo no sé La verdad que Bueno Bueno, te invito a googlearlo No, te invito a Yo ni loco Es una asquerosidad Bueno, vos decís que esta foto No está en Instagram De las cuatro tetillas de Harry Styles Puede ser Ahora, tarea para lograrlo Vamos a lograr En Instagram Voy a leer los términos y condiciones De Instagram Que no debe tener menos de 5.420 páginas Bueno, se nos va el programa ¿Eh? Acá saludo y agradezco A mi amigo Nuestro amigo Que nos ha acompañado mucho Este año A Seba Se bruyen aquí al lado Dos, dos No está mal No, no Una por teléfono Y además es que no se escucha O sea, manda mensajes y todo Y bueno Y le mandamos un beso grande a Seba Obvio Bien, un beso Seba Feliz Navidad para todos Y un beso grande a todos los que colaboraron Feliz Navidad Y nos vemos el martes que viene Y el martes que viene Tiramos el programa por la ventana El martes que viene hacemos el refrito No El último programa del año Sí Sí Vamos a hacer Vamos a hacer todo lo posible Para que esto sea un boom Exactamente ¿Traigo los inflables, querés? Sí Sí Los inflables Y a las chinas Y a las chinas Y a las chinas la vida más Y ya Me gustan los inflables Te pediría champán Pero tengo miedo De que nos denuncies Después por Porque los queremos estafar Atención Atención Bien Bueno, no Vamos a hacer el último programa Vamos a esmerar Que es lo que no hicimos En todo este año Bueno, Chino Muchas gracias Bueno, muchas gracias Nos queda una cancioncita ahí Para Seba, muchas gracias por venir De verdad Hasta el martes que viene Hasta el martes ¡Muah, muah! Cada día La luz del amanecer Los desafía Tras el sueño Hasta el mundo Que nadie quería Y ya es misterio Es trabos Hijos de la misma agonía Y en la ciudad Con sus brazos abiertos De tarjeta postal Con los puños cerrados La vida real Les llega oportunidad Les muestra El rostro duro del mar Inundado Springtime Pa' ver a las mares La esperanza No está en el mar Ni en las antenas De TV El arte de vivir con fe Sin saber con fe ¿En qué? El arte de vivir con fe Y sin saber con fe ¿En qué? Cada día La luz del amanecer Los desafía Tras el sueño Hasta el mundo Que nadie quería Y ya es misterio Es trabos Y pues de la misma agonía Y en la ciudad